Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos aquí en los servidores de Hypixel Acompañados por los 3 melones Manu, Hippo y Gangsta Así que bueno, hoy nos va a tocar dibujar un pescador Así que vamos a ver que tal no suele la cosa Cuidado porque va a haber Mucha risa, así que bueno Ah espera que estabas presentando, ah estoy aquí Hola Dentro video, espero que guste un montón Me toca un pescador Un pescador, un pescador Venga, venga Como hacemos eh Ay Dios, espérate Ya sé como hacerlo Yo no, yo estoy en blanco ahora mismo A ver Esto puede molar Pero me va a tardar la vida en hacerlo Esto así No me va a molar más así Porque lo vas a hacer tú entonces Ese era mi padre pescando Lol Ay Dios, a ver Que me estoy riendo solo al pensarlo tío Me gusta cuando Masi empieza a reírse solo O es algo maligno Como de chilo, ¿sabes? Masi, ¿tú estás mirada alguna vez si estás bien o algo? Estoy bien, estoy bien Estoy bien, Tete Tranquilo ¿Es de familia? Sí, estoy bien ¿Confirmamos? Confirmamos, confirmamos A ver Necesito unas vallas de estas Buah Es que como me salga guay Va a molar un huevo Lo único Hacer un tío rosa es raro, ¿no? Un poquito Hombre Yo creo que sí Un poquito rarete Así que A ver Esto sería el típico banco donde se sienta el pescado Algo así Es que me está quedando hasta guapo y todo Chaval Venga Pero si da un minuto Que cae un minuto Que entre No, que llevas un minuto Digo Ah, vale, vale Ya te está quedando guapo Ver lo mío, chaval Vale, vale Ahora aquí hacemos No, aquí va a ser el cinturón Me va a hacerle hasta cinturón y todo, chaval Vale A ver Esto necesito Venga De esto mismo Aquí va el cinturón El cinturón Más o menos Con la hebilla De color oro Ahí Aparcado Y ahora Va la camiseta Vaya mierda que me va a hacer Ay, Dios Que cosa más épica Todo os va a parecer una mierda Hasta que veáis lo mío Entonces Lo vuestro os parecerá aquí Legendario Uy, macho Me da miedo, eh A ver A ver, necesito Mmm Dios, que no me va a dar tiempo, eh O sea No me va a dar tiempo ni a flight A terminarlo Pero bueno El gorrito con los anzuelos Típico No me da tiempo A terminarlo entero, eh Pero bueno A ver El cabezón por aquí Dios, que cabezón El mío parece que trabaja en el McDonald's, tío En vez de ser pescador por el gorro Dios Madre mía Vale, tal que así Ahora el pelo El pelo tal que así Madre mía Es que me está quedando demasiado guapo, tío Pasé yo A ver, esto así Vale, yo estoy concentrado No estoy súper concentrado Yo es que no sé qué hacer ni cómo hacerlo Ese es el problema, tío Concentración total Vale, ahí serían las manos Ahora cojo aquí Madre mía Madre mía comentando cada bloque que pone Claro, tío Es como un mini tutorial de un pescado ¿Cómo hacer pescador en Minecraft? ¿Cómo hacer un pescador en Minecraft? Pues coge y pesca Y no, y quédate ausente, ¿no? Y quédate quieto porque otra cosa A ver Vale, me falta la caña A ver, la caña, la caña, la caña La voy a hacer de este color Eh... No sé, no sé qué color hacerlo Mira, de esta A ver, la caña Madre mía Pero, bueno, ahora me falta hacer el pes Porque si no Uy, los brazos Calla, que no tiene brazos Así Buah, qué cagada Voy a ponerle aquí Esto para recoger la caña Así de toda la vida Más o menos Más o menos la del burro, ¿sabes? Y ahora aquí una telaraña Y mira si no hay diferencia con la tuy Te va a gustar Os va a gustar la mía Ya lo veré Vale, y ahora aquí La tuya me ha gustado de siempre, princes Oh, qué bonito Vamos, que me da tiempo terminarlo, ¿eh? Me da tiempo terminarlo Vamos, chaval Buah, yo le voy a poner aquí partículas y todo Partículas A ver, las del agua Bueno, voy a dejarlo sin cara, venga Voy a ponerlo aquí No, sin cara, venga, sin cara Necesito agua Agua, corre, corre, corre Voy a poner agua corriendo, ¿eh? Venga, vamos Corre más y pon agua rápido A ver, me da tiempo Bueno, a mí me ha quedado... Más o menos Bueno, el mío es un pescador de Pokémon Con gorro de trabajar en el McDonald's Pero bueno, mira, tío ¿Qué? 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 Lo siento, pero esto es un pup, ¿eh? Parece esa... No, parece ser un palo de gos, tío Mira esto es un pup ¡Mira esto! ¡Esto es una gimnasia de difícil de pesca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Partirle el músculo! ¡Partirle el músculo! Un super pup porque esto no tiene nada de pescador Yo no era un super pup porque no tiene un pescador ni nada, ¿eh? Esto no es un pescador ni leche La caña va entre las piernas, Maxi ¿Y esto, tío? La gente cuando no sabe qué hacer se le va la olla, tío ¿Esto qué es? Pues hago un bosque ¿Pero esto qué es? A ver, abajo de unas cabezas, abajo de unas cabezas Esto nos indica algo Vale, pista Estos son los Illuminatis, tío ¡Sí! Vale, ojo al mío, ¿eh? ¡Ojo al mío, eh! El mío está guapo, ¿eh? ¡A que está guapo, eh! ¡A que está guapo! Voy a ver un épico, Maxi Y un leyendari Muy, muy guapo Ya verás el mío Un épico porque está bien sentado ahí en su silla de pescador y todo Vale Esto parece un torero, tío Oye, oye Que no digas pescar con la ropa que tú quieras Lo que cuesta es la intención y la caña, ¿eh? Estoy en OK Parece el camarón de la isla Yo soy gitano Y vengo a tu casamiento ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Mira, este se le enseñan pescando Un pub Venga, ha hecho la caña Ha hecho un intento de caña Le he hecho un pub Venga ¿En serio? ¿Por esto le vas a dar un pub y a mí me ha dado un OK? Tío, qué rata eres, loco ¿Y esto? ¿Esto qué es? 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 Parece que está removiendo la sopa en vez de pescar Mira, venga Venga, un OK Venga, un OK Venga, un OK El mío es un pincelar, ¿vale? Espero que os guste A ver Ojo, a ver ¡Oh! Esto es un pescanova Este es un pescanova Venga, te doy un OK Venga, un OK ¡Ese que lo ha todo el mismo puto así que a mí! ¡Eres un tramposo! ¡Pero qué es! ¿Qué es esto? Es un tío con una caña y un pub Venga, porque... Es un árbol stand Sí, sí, pero se le ha currado menos 15 el tío, ¿sé? Sí, sí, sí ¡Toma! ¡Wuuh! ¡Sí, señor! Un aplaudito Hasta que este vídeo es de build battle En mi casa no se puede jugar a esto Porque es que de la risa El papá me cagó La bronca le chó Es que lo que pasa cuando uno quiere dibujar A su padre pescando Que al final te echa la bronca Así que bueno Hasta aquí este vídeo de build battle Le esperamos que os ha gustado muchísimo Tenéis los canales de Manu Que han estado ahí por la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Y un saludo para el papá de Masi! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!